Hoy quiero olvidarme de tu amor Mi pecho está oprimido de dolor Pensé que me querías, mas vi que no es así Tan solo un juguete en tu vida fui para ti Hoy quiero olvidarme de tu amor Hacer de cuenta que nunca existió Borré el día de mi mente, tus labios y tu piel Tú nunca te harás una idea de cuánto por ti lloré Caprichos, caprichos de niña te hacían reír de mí Y ahora pretendes que olvides lo mucho que yo sufrí Muy tarde has venido a pedirme perdón Discúlpame, debo decirte que ya tengo un nuevo amor Caprichos, caprichos de niña te hacían reír de mí Y ahora pretendes que olvides lo mucho que yo sufrí Muy tarde has venido a pedirme perdón Discúlpame, debo decirte que ya tengo un nuevo amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video